Acá hoy, esta semana, arrancamos con las inscripciones de la colonia. Estamos esperando a todos los chicos. Ya tenemos listas de los comedores escolares, que acá nosotros tenemos dos comedores que vienen, los nenes tienen becas, digamos, no pagan nada. Y después, bueno, inscripción también, aparte de otros chicos que se quieran venir a anotar. Tratamos de incluir a todos los nenes en la colonia. Estamos acá con todos los profes, con mi compañera, y bueno, comentándoles un poco a los padres de lo que va a ser la colonia, de los precios. Tenemos varios precios porque también tenemos descuentos por hermanos, descuentos por los nenes que van en Jardín Huellitas y como te decía, los nenes del comedor que vienen gratis. ¿En qué horario ustedes están tomando las inscripciones? Las inscripciones las hacemos de 9 a 12, que va a ser el horario también de la colonia y la colonia arrancamos el lunes que viene. Romina, con respecto a lo que ella recién decía de los precios, ¿más o menos un pantallazo general que nos puedas dar de los precios? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se tienen que acercar acá al Néstor, porque nosotros tenemos diferentes, por ahí no nos queremos decir específicamente qué es lo que se cobra y qué no, porque muchos están adheridos al Citrán, otros tienen descuentos por el Jardín Huellita, como decía Mari, y otros por ahí cuando son muchos hermanos, por ahí se trata de concordar con los padres a ver qué precio, porque hay gente que trabaja, hay gente que por ahí le puede pagar todo, así, todo junto, entonces se charla. Por eso nosotros decimos que se vengan y se acerquen a averiguar, por ahí no decimos específicamente qué es lo que se va a cobrar. Bien, con respecto a la cantidad de chicos que esperan, ¿qué promedio tienen calculado? Y mayor de 100 como el año pasado. Tenemos ya fijos de la escuela Pedro Dur, que son nuestros alumnos de todos los años que siempre están ahí fijos, y bueno, después también abierto a todos, a todos los chicos de Roldán, que vienen de todos, la verdad que vienen de todos lados, no es específicamente de acá del barrio. Bien, entonces recordamos la invitación para la inscripción, día y horario. Bueno, de lunes a jueves, porque ahora nos toca el feriado del día 8, de 9 a 12 va a estar la médica, haciendo también los certificados, convocamos a los papás que ya que vienen a averiguar, por ahí, bueno, sabemos que todavía no han terminado la escuela, pero bueno, está allá la médica haciendo los certificados de salud, tienen que venir con el carnet de vacunación y el DNI. Así que bueno, aprovechen, vienen, pueden llenar la fichita, ya se llevan el certificado médico. Gracias.